El Centro Social, Cívico, Cultural Riviera de Ensenada el proceso que arrancó hoy con el desembalaje de la escultura que llegó a la ciudad gracias a un comodato pactado en el Parque Nacional de San Diego, California. El proceso de restauración tendrá una duración alrededor de tres meses y la fecha de su instalación definitiva en la Ventana al Mar se establecerá en apego al programa de obras de la Administración Portuaria Integral.